Música Muy buenos días, estamos comenzando el día 4. Quisimos partir en la calle para no olvidar que lo que está en juego es esto, vidas humanas, costos humanos, mucho más allá, más lejos de los números, mucho más allá de las discusiones muchas veces que tienen que ver con cuestiones más de geoestrategia. Queremos recordar que lo que está en juego son vidas humanas y la vida en el planeta. Bienvenido a este día 4 de la COP26. Hoy estamos de vuelta en la Green Zone. Recuerden que la Green Zone era el lugar de la sociedad civil y es un evento organizado por el Reino Unido. ¿Por qué estamos en la Green Zone? Porque queremos volver a conectarnos con la conversación más ciudadana, alejarnos un poco del ruido de las negociaciones y volver a preguntarnos cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el peso del carbón en la lucha por el cambio climático? Actualmente el 37% de la energía es producida por carbón. Ese es uno de los grandes enemigos a vencer en esta COP26. Aquí la discusión de fondo es cuándo y cómo se cierra la central a carbono, es decir, con qué velocidad y quiénes se hacen responsables de cerrar la central a carbono. Hay central a carbono en los países, pero hay muchas inversiones fuera de los países. Es decir, países productores financian otra central a carbono y eso es una de las cosas que se quiere detener. Solo una reflexión. Recordemos que si nosotros estamos criticando la producción en China, India y otros países, tenemos que tener conciencia que esa producción y la construcción de nueva central a carbono tiene que ver con los productos que estamos consumiendo nosotros. Hay que ver realmente qué necesitamos consumir y qué es bueno consumir. Las energías limpias son claramente una de las soluciones al problema actual de la crisis climática. En el caso chileno es algo que ya sabemos, no es algo que tengamos que descubrir. Por eso, como parte de la Estrategia Nacional de Largo Plazo, se está destinando el 26% de los esfuerzos en reducir las emisiones. Es decir, entre el año 2020 y el 2030, el Estado chileno se está comprometiendo a concentrar el 26% de los esfuerzos de reducción de emisiones en el sector energético. Nos escuchamos tu experiencia sobre la manera en la que los jóvenes y los adultos están trabajando juntos en la comunidad. ¿Puedes elaborar un poco más? Sí. Durante el proceso de desarrollo de la energía limpia, cuando empujamos la comunidad desde el principio, crea espacios para diferentes membros de comunidad que se encuentran y hablar sobre qué significa la sustentabilidad para ellos. ¿Qué es la comunidad que se encuentran en la comunidad que se encuentran en la comunidad? ¿Qué es la visión de nuestra comunidad? Así que, antes de decirle, que incluso si no hay un proyecto, incluso si no ocurre, que normalmente se debe y se debe, y es muy exitoso, que estos espacios crean un lugar para personas que no necesariamente se encuentran para hablar de cosas muy, muy importantes para su espíritu y para su comunidad. ¿Qué es la necesidad que se encuentran en la comunidad que se encuentran en la energía limpia? ¿Qué es la necesidad que se encuentran en la energía limpia? ¿Qué es lo que se encuentran en la comunidad? ¿Y cómo se encuentran en la energía limpia? ¿Deja? ¿Qué es la única biología? ¿Qué es la unidad que se encuentran en que tuvierán en la energía 운동? ¿Qué es la que se encuentran en laía? para hacer cosas como, no lo han hecho todavía, pero poner un calor de agua grande en el fondo de fútbol y cosas así, que la comunidad puede tomar parte en. Y hay algunas personas que van a estar triando el solar también. Así estamos cerrando esta cuarta edición, donde intentamos darle algún elemento de lo que se está diciendo respecto a la energía y cómo la energía juega un rol determinante en reducir las emisiones. El dato de hoy es el siguiente. 18 países han tomado la decisión, una declaración pública, de terminar la producción de energía mediante centrales de carbón, entre ellos Polonia, Vietnam y Chile. Lo interesante es que estos países, junto a otros más, que son como 100, en esta declaración se comprometen a finalizar sus centrales, el 2030 en el caso de los países más pequeños, el 2040 en el caso de aquellos que tienen más centrales. Pero quedémonos con esa nota positiva, que Chile está con una meta que nos pone en la discusión internacional y que nosotros desde nuestros distintos espacios tenemos que hacer que se cumpla lo que dio planteado aquí en esta COP26.